O sea, mirad que Dragon Ball Super actualmente está, eh, actualmente Dragon Ball Super está, y aún así no le llega ni al pelo del culo derecho de este cabrón, tío, en todo, eh, en todo, en todo, lo que es, no sabes el dibujo espectacular que es mejor que el actual Dragon Ball Super, y quien no quiera verlo es puto, es un normal, ¿vale? Y esa es la historia, tío, o sea, ah, que puta obra maestra es Dragon Ball Multiverse, la va a cagar, que te cagas, ¿verdad? Es que voy a llorar, tío, voy a llorar de frustración por el final de mierda que va a tener, os lo digo ya, eh, es que es demasiado bueno lo estoy haciendo, demasiado, demasiado bueno lo estoy haciendo, eh, bueno, se trata, me acabo de leer el capítulo 90 de Dragon Ball Multiverse, Eh, ¿cómo se fijará aquí en mi reacción anterior? Ah, bueno, sí, como siempre, si quieres ver mi reacción, eh, esto lo vemos en Trovo, porque no es, bueno, es un fan manga, así que podéis suscribir a Trovo para verlo, pero normalmente todo vemos en Discord, links a descripción, dudas, preguntármelas, membresías por aquí, eh, link, eh, dejaré un clip de una parte del capítulo para que veáis cómo la reacción es esta parte, es básicamente, brav, bifeada. Eh, y, dudas, preguntármelas, el mejor comentario del capítulo anterior fue el de Dano Ripper, 8453. Si mi reino falla, la magia de Dragon Ball Zeta se había quedado claro que era muy versátil y dependía de la imaginación y se va a la imaginación, ya, sí, era magia. No, no tenía, una puta mierda, es básicamente, como lo llamas un trozo de mierda, pues, hace lo que se haga a punto del culo, básicamente. Pero, bueno, páginas de 2087 a 2110, capítulo 90. Por todo esto, tenemos a Vegetto cabreado, porque tiene hambre, porque a nadie le importa a Vegetto, literalmente. Y me encanta cómo este manga ha hecho lo que jamás pensaba posible. Que no me guste Vegetto, que asco de pavo, hostia, puta, Vegetto es un trozo de mierda. Pero básicamente está aquí, y básicamente tiene que coger Dragon Ball Z, van a revivir a Gas, porque verá, así tiene que pelear, ¿no? Bueno, como siempre, ¿no? Mientras Bardock y Piccolo, Daimao, se van y se hacen colegas. Básicamente, se hacen colegas. Me gusta mucho cómo se hacen colegas según Bardock, porque es el último Saiyan, es el último Namekiano. Pero Piccolo dice, ahí el último Tapión y todo también, ¿no? Pero bueno, se van a la Tierra. Y luego, cuando se reviven a Raichi y Tapión, los malos jefes dicen que están en la Tierra y parece que Raichi va a pelear contra Bardock y bueno, ya sabemos. Entonces, mira por ahí. Mientras, Cell no se va, porque dice que se va a volver a liar, ¿no? Mientras ya se hacen esta, y vemos a Bra. Seria, Bra... Pero todo esto, Bra está ultra biceada aquí. No es coña, ¿vale? He puesto una imagen, una imagen de cómo estaba en Super Saiyan 2 cuando acabó con todo el multiverso, la hija puta. Y no estaba tan bufeada, ¿eh? No sé qué ha pasado, de repente. La ha sentado bien, ¿eh? Ha matado a todo el mundo, la leche. Joder, ¿cómo está la hija puta? La leche, mira ese cuerpo, la leche. Esta no te mata por Kiki, te mata al Kiki mismo. La misma accidente del Kiki muere en su presencia. La leche, ¿cómo está esta mujer? Pero bueno. Bra esta seria, por todo lo que ha pasado, ¿no? Y Pan, la muy zorra, hija de la gran puta, no ayuda. Hace una referencia cuando mató a... Gohan, creo, perdón si me equivoco, con sus dedos, no. Y me encanta cómo se puede ver aquí a su madre, ¿no? A Videl. O quizás la otra Videl, mierda. Ahí no sé, ¿vale? Eh... Y nadie defiende a Bra. O sea, qué puta mierda de gente, tío. A Vegetto lo paran, a Vegetto le dicen cosas, pero a Bra nadie la defiende. Con todo este... Pobrecita, tío. Pero bueno. En el final combate, ¿no? Y... Me ha encantado lo que ha hecho el autor. Me ha encantado. Es una cabronada, ¿eh? O sea, es como... Estoy en amor-odio, ¿vale? Sí. O sea, porque no ha habido pelea. Pero sí que la ha habido. Básicamente estos dos se han hecho una paja mental. Básicamente. Bra y Gas se han hecho una paja mental de lo que puede pasar en la pelea. Primero, Gas. Sabe que Bra es superior a ella en todo. Y la única forma de ganarle es con su trampa de magia, ¿no? Así que se imagina atacando y transformándose en Super Saiyan 2. Y muriendo siempre. No puede ganarle. A secas. Le puede transportar al espacio. No puede hacer nada. ¿Vale? Y mientras Bra se imagina... Bombardeándolo. Pero que eso no funcionaría. Porque se iría a la pinza. Y nada. Se trotera por ahí y ganaría. Luego, podría intentar ser más inteligente, ¿no? Fotocopiarse y atacar por todas partes. Pero... También perdería. Básicamente, los dos se imaginan perdiendo todo el rato. Y al final es Bra la que sencillamente se rinde. ¿Por qué? Porque le pide que... Cuanto gane. ¿No? Le dé un deseo al universo 19. Que básicamente es el deseo que le prometió a los armaduras rotas, ¿no? O sea, pero estaba peleando por ellos. Así que, con ese esto, ¿no? Le abandona. Y ahora Gast es el que conseguirá el deseo. Bueno, tenemos un vistazo a la grada para demostrar el puto artista que es el mamón de autor este. No. O sea, es que es una brujada. O sea, para empezar tenemos aquí... Un segundo. Este de aquí es el de Greyman. Este de aquí es Kaito Kid de Detective Conan. Este de aquí, ¿vale? Hasta tiene la puta insignia, la hijo de puta. En la reacción me he equivocado. Le he llamado la fa. No. Esta es la de Hamtran Hunter. La que tiene abejas aquí dentro. No me acuerdo el nombre exactamente, ¿vale? Esta pava, no sé exactamente quién es, pero estoy seguro que es una referencia. Este tío parece un youtuber. No sé quién. Parece un puto youtuber. Esta parece un demonio guapísimo. Diseñazo. Y por último tenemos a una super saiyan infiltrada. No me jodas. La polla, tío. Increíble. Pero bueno, sabemos que en las gradas, ¿no? Creo que la demonio. Sí, en las gradas la demonio lee las mentes y sabe lo que va a la pelea, ¿no? El bra se disculpa con la subfur y dice que todo está bien. Y tenemos un dibujo espectacular. De Pan por fin sintiendo como una puta zorra que es la de García Nieto de mierda, ¿vale? Me encanta. Es que el puto dibujo, tío. Mira, mira, mira esta puta maravilla de dibujo, por favor. Pan se siente mal por ser una puta zorra de mierda. Y tiene recuerdos de ella como esta combrada, ¿no? Pequeñita, jugando, entrenando, jugándose el pelo, haciéndose el sabemán. Con conejita, por alguna razón. ¿No? Con Super Saiyan saliendo por su pelo largo, ¿no? Como bajó a Gohan en La habitación del tiempo. Es muy bonito este dibujo. Pero bueno. Básicamente, no se preocupa porque el único problema es XX1, ¿no? Gohan dice que no olvide a Goku y Vegetta. Y... Bra dice que no se preocupe porque son muy débiles en comparación a Ghast. Cuidado. O sea, es que... Ahora dentro ahí, ¿vale? Ahora dentro en teorías. Pero bueno. Se puede ver aparte a Vegetta enfadada atrás, ¿no? Y el último cabello termina con XX1. Hablando con una identidad. ¿Está cual? Hablando con una identidad. O sea, no está solo. Creo que es la primera vez que vemos a XX1. Hablando con alguien. El cual encima le pide más poder. O algo, ¿vale? Bueno, en realidad le pide que le dé la técnica de Buu. Y me gusta como XX1 ya nos demuestra algo. No puede igualar a Buu. O sea, lo que hizo Buu para acabar con Gas. No puede hacerlo. Pero le pide que le dé algo para ganar a Gas. O sea, básicamente es algo con el puto guianista, el hijoputa. De XX1. Digo, esto es lo que más me... Esto es el... La mayor... La mayor guis que puede tener el autor. Este personaje es con diferencia de la más... Sí. Lo que puede hacer mucho Buu. Es que este personaje es... ¿Qué coño es? O sea, es el personaje incógnita. O sea, todos los personajes que he visto en la serie son canónicos o oficiales. Hay diferencias entre canon y oficial. Buscadlo, ¿vale? Y luego están los que ha cogido y se ha cambiado un poco el contexto, ¿no? Estilo, eh... Ghast. Ghast es el Namekiano fusión interna, ¿vale? Antes de que viniese Super y hiciese una puta mierda que ha hecho siempre. ¿Vale? Vegetto es Eterno. Y Vegetta es Super Saiyan 3. Hay pequeños cambios porque todo lo ha pasado, ¿no? Pero ese personaje no sabemos qué coño es. Literalmente no sabemos qué cojones es. Así que a ver qué coño es que inventa. Es literalmente 100% original. Sudo de momento. Deberíamos ir a sacar algo del culo. Es más, puso en el torneo al puto Toriyama. Al autor. Pero bueno. Teorías. Goku y Vegetta vienen ahora. Faltan dos combates. Goku y Vegetta. Ghast XX1. Y el final. Goku y Vegetta va a ganar Vegetta. O sea. Todo el mundo piensa que va a ganar Goku. Debe ganar Goku. Goku es el protagonista de Goku más fuerte. No. Es demasiado predecible. Debe ganar Vegetta. A secas. A secas. Debe ganar Vegetta. El autor debe darnos esa satisfacción. Exigimos esa satisfacción. Autor. Gana Vegetta. Aparte Vegetta está en este manga al mismo nivel que Goku. Goku en el final de Vegetta era más superior a Vegetta por el Super Saiyan 3. Aquí no. ¿Ves? Aquí Vegetta ya está al mismo nivel que Goku. Así que vamos a querer sacar una formación nueva del culo. Lo cual no lo vimos con la pelea de Up. Así que no. Goku y Vegetta tienen el mismo nivel. Y en el mismo nivel Vegetta siempre es superior a Goku. A secas. Se lo ha demostrado miles de veces. Goku supera a Vegetta porque siempre se saca un puto tinte de pelo nuevo hijo de puta. A secas. Pero bueno. Ya veremos qué hace el autor. Ya veremos qué hace el autor. Ya veremos qué hace el autor. Y luego está... No. Es que XX1 lo quiero teorizar. Porque es verdad... Y luego está el hecho de que... Cell dice que va a pasar algo. Vegetta está muy cabreado. No sé. No sé qué hace el autor, tío. No sé qué hace el autor. Tampoco sé si se va a acabar con esto. Es más, tiene... Bueno, el siguiente dato es un puto mierda especial. Oh, me están dando muchísimas cosas de putos especiales, eh. Eh... El 99 va a ser el universo 12, que creo que es el de Trump del futuro. Que es como... ¿Por culo Trump del futuro? Eh... En serio, ¿qué cuño le importa? Pero bueno. Eh... No sé. Sí, sí, que sé que... No sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Sin tanto no sé qué va a pasar. Vamos a ver los comentarios. Adiós.